Amigo aficionado, cumpliendo con ese papel de peñista, me entrego afanosamente hoy a este trabajo de recopilación y divulgación flamenca. Si observas con atención estos dos volúmenes que recopilan parte de la discografía de Cayetano Muriel, caerás en la cuenta de que te encuentras ante una breve antología del cante flamenco en boga a principios del siglo XX. Bueno, esta antología está interpretada por un andaluz payo, por un cordobés que ocupó un puesto de primera fila en la época de oro del cante, ganándolo en leal competencia con la grande figura de los mejores tiempos y al que hasta la fecha no se le ha hecho justicia, reconociendo su gran personalidad artística y su valiosa aportación a este maravilloso arte tan profundo y tan nuestro. Ya es hora de que vayamos dando a cada cosa su sitio, dejando un lado parcialismo étnico o geográfico en aras de la verdad, demostrada en este caso con su propio cante, sin intermediarios como suele ocurrir con la mayoría de las figuras legendarias, es decir, de la fábrica al consumidor. Tendrás que ser muy generoso en comprensión para poder captar la gran personalidad artística de Cayetano a través de su propia discografía, ya que la misma, como todas las de su época, ofrecían al artista infinitas dificultades para ser fiel reflejo de su arte debido a los deficientes medios técnicos que entonces había y que limitaban lógicamente su actuación. Muchos de estos cantes pertenecen a los primeros discos de una sola cara, Monofaz, y el más moderno a una edición de pizarra de 1929. Suenan guitarras de Enrique López, Avichuela, Ramón Montoya y Manolo Badajoz. Por lo tanto, tienes que dispensar algunos ruidos propios del Estado de los mismos. Para refrescar tu memoria, te recuerdo que Cayetano Muriel nació en Cabra el 3 de agosto de 1870, siendo bautizado en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción al día siguiente. Contrajo matrimonio en Benamejí en julio de 1896, en donde tuvo su residencia familiar hasta su muerte acaecida en mayo de 1947, descansando sus restos mortales en su panteón particular del cementerio de aquella localidad. Durante estos 76 años de vida, te puedo asegurar que casi 60 fueron dedicados por entero a su arte, que fue su único medio de vida para sacar adelante dignamente y con holgura a una familia numerosa. Toda su vida fue de un artista íntegro. Dedicó exclusivamente a su profesión todo el tiempo, pero huyendo en cuanto podía de a los grandes públicos. Sus actuaciones preferidas fueron la reunión de los cabales. Para situártelo junto a las figuras de su época, te diré que tenía cinco años menos que Chacón, cinco años más que Latrini, ocho años más que Manuel Torres y veinte años más que Guantalega y Pastora. Por tanto, pudo convivir con Enrique el Mellizo, con Juan Breva y con la Cerneta. El escenario de sus actuaciones fue Málaga Capital, Córdoba, Sevilla, Antequera, Lucena, Puente Genil, Rute y otras salidas más esporádicas como el Novedades de Madrid y el Dorado de Barcelona. Habló siempre con gran respeto de las figuras de su época y gozó de gran estimación por parte de sus compañeros que la hicieron patente tanto en vida como después de su muerte al actuar en Benamejí y ofrecer su homenaje al gran amigo y maestro. Su discografía, pese a las dificultades que ya hemos referido y a la poca disposición para salir Cayetano del Terruño, fue muy abundante, siendo superior a las de otros grandes artistas. He podido recopilarte casi todo su repertorio de lo que te ofrezco hoy solamente la mitad. Lástima que se haya perdido la mayoría de sus discos y sus matrices motivos que origina ese desconocimiento por la afición que hasta hace pocos años no tuvo posibilidad de escuchar. Los flamencólogos, como habrás observado, no profundizan en esta gran figura, pues cuando no lo ignoran, lo reseñan de paso etiquetándolo como un discípulo aventajado de Chacón, tal y como lo describe Fernando de Triana. Es esto parcialismo. Incluso, algunos artistas, ignorando su nombre, se apoderan de sus cantes y sus letras, haciéndolos propios. Y es lógico que cuando no se conoce, no se pueda opinar. Y esta creo que es la razón por la que Cayetano, que fue un cantador por los cuatro costados, no goce de la gran fama entre los aficionados de la mitad de este siglo e incluso entre sus paisanos cordobeses, aunque el gran Ricardo nos dijera que fue el mejor cantador de Córdoba hasta el 1956. Por esta razón, y porque estimo que la afición debe beber en fuentes claras y puras del arte, he recopilado esta breve antología que intenta hacer justicia a la gran ignorada figura de Cayetano y que te ofrezco con la mayor ilusión y un abrazo flamenco. Montilla, noviembre 1980. Pepe Aria.